... ...8 de la mañana con 50 minutos, continuamos nosotros aquí en ampliación de noticias, ampliación del día domingo. José María, lo habías anunciado, estamos ahora con el señor Tomás Dosek, es investigador del Instituto Iberoamericano... ...y además profesor visitante, investigador del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca... ...y además profesor visitante de la Universidad Católica. Ha llegado una vez más a nuestro país para participar en el segundo Congreso Internacional de Estudios Electorales... ...que va a tener lugar los días 27, 28 y 29 aquí en Lima. La democracia en América Latina. Elecciones es lo mismo que democracia. Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenos días. Bueno, para algunos sí, depende de la definición que uno teme de la democracia... ...pero normalmente se asume que si hay elecciones democráticas libres, digamos, y justas... ...de determinada calidad, podemos hablar de democracia. Ahora bien, efectivamente, la democracia según algunos tiene también otras dimensiones... ...y va más allá de lo estrictamente institucional. Hay una dimensión social, hay una dimensión económica. Entonces, digamos, es un tema abierto a discusión, pero en general, hoy en día... Partiendo del Perú, por ejemplo, decían... ...en la década de los 90, Alberto Fujimori llegó a unas elecciones libres, democráticas... ...pero luego convocó un congreso constituyente, se interrumpió, se supone un proceso democrático... ...convocó él a uno nuevo, hubo elecciones y tuvieron lugar otras elecciones además. Eso en el Perú, aquí en Venezuela también, por ejemplo. Se modificó la constitución y teníamos al señor Chávez, que en paz descanse, religiéndose y religiéndose... ...y ahora tenemos al señor Maduro y el señor Correa en Ecuador, que modifica la constitución para poder reelegirse también. ¿Eso es democracia? ¿Es democradura dictablanda? ¿De qué hablamos? Bueno, desde la academia nosotros los calificamos estos regímenes como autoritarismo electoral... ...que básicamente tienen un fuerte componente autoritario en el ejercicio del poder... ...pero al mismo tiempo, digamos, utiliza las elecciones para llegar al poder y para legitimarse en el poder. Respecto al tema de la reelección, esa de por sí, digamos, no es mala, digamos... ...porque en determinados contextos se asume que ayuda a rendir cuentas a los gobernantes... ...y que, digamos, son los ciudadanos que deciden si castigar o si, digamos, aprobar una vez más a los gobernantes en el poder. Ahora, la experiencia latinoamericana, digamos, histórica, claro, tiene una tendencia hacia la concentración del poder... ...y la perpetuación en el cargo presidencial, ¿no? Entonces, la norma en América Latina es una reelección inmediata o una reelección con un mandato fuera del poder. Ese es un punto de vista. Hay otro punto de vista que es el punto de vista, vamos a decir así, de abajo. Generalmente, cuando se cuestiona ese tipo de gobiernos autoritarios, se los cuestiona desde un punto de vista principista, y es correcto. O desde el punto de vista de la gobernabilidad. Pero, por el lado de abajo, la gente lo que está notando en América Latina, y en España, por supuesto, en España más que en América Latina, es que la democracia es incapaz de evitar la corrupción. Y de que los corruptos se valen de la democracia para perpetuarse en el poder. Y de que cuando uno cuestiona a alguien por corrupto, éste te sale con la bandera de la gobernabilidad. O sea, con la bandera de la democracia. Y el drama que estamos viviendo es que democracia igual corrupción. Eso es lo que está ocurriendo en la mente de mucha gente, ¿eh? Y el caso de España, que usted conoce muchísimo mejor que yo, por supuesto, es absolutamente patético. Porque lo que estamos viendo es... Disculpe que sea un poquito largo. Es la insurgencia de un movimiento. Podemos. Antisistema total que insurge contra la casta democrática de los partidos políticos democráticos, pero corruptos hasta la médula espinal. ¿Qué puede significar esto? Bueno, efectivamente es así, ¿no? La corrupción parecería casi endémica, digamos, a la democracia. Ahora bien, desde el punto de vista de los ciudadanos, normalmente los problemas de corrupción se toman más en cuenta cuando hay una crisis económica. Y eso es probablemente lo que pasó en España y lo que no se siente tanto todavía en América Latina. Ahora bien, el ciclo económico en América Latina está adelantizándose, entonces podemos llegar a un momento donde el crecimiento no va a ser de 5 o 6%, sino de 2%. Pero lo estamos viendo en el caso de Brasil, por ejemplo. La señora Dilma evidentemente ha ganado esta reelección. Es una re, re, reelección de su grupo, de su tribu política. Del títico. Exactamente. Pero, con unas denuncias sobre corrupción, son tremendas, ¿no? Claro, efectivamente. Que coincide con la caída del... Efectivamente, pero nuevamente, el desarrollo económico trae consigo, de alguna manera, un ciudadano más crítico, ¿no? Y ese ciudadano crítico que sale a la calle, que protesta, digamos, exige a los mandatarios para que rindan cuentas y sean más transparentes. Y ahí falla el sistema, porque, pregunto, porque la gente lo que siente es que vota cada 5 años, te da un cheque en blanco y tú haces lo que virtualmente te da la gana. Porque eres inimputable. Estás premonido de una serie de privilegios que te convierten en un ciudadano blindado. Y te dicen, cállate, espérate, vota por mí dentro de 5 años si quieres, o castígame con la no reelección. Y estamos sin armas ante el sistema. Yo creo que es cada vez menos así, digamos, en países como Chile o como España, donde tradicionalmente como que los niveles de movilización ciudadana eran muy bajos. Y de repente se siente que en Chile, a partir de 2006, en España, los últimos 2, 3 años, digamos, que los ciudadanos están pidiendo la voz. Y están intentando, de alguna manera, corregir, digamos, estos problemas de corrupción, de crisis económica y exigiendo a los mandatarios a que se desempeñen mejor, digamos. El problema es cómo el Estado canaliza estas exigencias. Porque, por ejemplo, acá estamos hablando de democratización. Pero estamos hablando de casi muchas cosas desde un punto de vista institucional. Pero la reforma constitucional la estamos viendo como reforma de los partidos políticos. Pero no como reforma de los mecanismos de control que el pueblo tiene que tener sobre sus congresistas elegidos. Eso, digamos, es parte del juego democrático. Digamos, las elecciones son una cada tanto y en el medio la cuestión es qué pueden hacer los ciudadanos. Hay mecanismos de participación directa de los ciudadanos a través de algunas herramientas que existen. Pero, como vimos en el Perú, también hay las revocatorias, digamos, ¿no? Ahora la cuestión es si las revocatorias, como vimos acá en Lima o como vimos en un montón de casos en el interior, efectivamente benefician la democracia y funcionan para los fines que deberían funcionar, es decir, corregir a los mandatarios. No benefician a la democracia si esta la entendemos como el escudo que tienen los gobernantes. Claro, porque cuando se incluyó en la Constitución esta figura de participación ciudadana, decíamos, qué avanzados que somos. Estamos dando a la ciudadanía el control sobre sus autoridades, ¿no? Para poder revocarla si es que estas no cumplen, se desvían en el camino. O si precisamente requieren la sanción ciudadana. Pero luego, eso funciona en provincia, ¿no? Pero cuando tocan a alguien... Ya no, acá ya no. Ya no, ya no. No, no, eso está afectando a la gobernabilidad. Ese es el problema. El problema es la palabrita gobernabilidad. Ajá. Es la otra, es un sinónimo de dictadura. De una casta democrática, como diría el líder de Podemos. ¿Qué dice usted respecto? Bueno, efectivamente, Podemos en España llegó con un discurso más tipo antisistema, anticastro, antipartidos políticos tradicionales, lo cual pasó varias veces en América Latina, ¿no? Digamos, y eso dio el paso a los líderes populistas. Ahora, también en el caso de Podemos, el discurso se ha ido moderando, ¿no? Porque los ciudadanos, digamos, casi por defecto son más bien conservadores, digamos, y quieren su estabilidad y quieren sus seguridades. Entonces, depende mucho de cada contexto nacional, ¿no? Ya le están sacando a Podemos también sus cosas. Sus cositas, como todos, ¿no? Claro. Parte de la plata y la plata y todo. Ahora, claro, tú cuando estás en frente, cuando eres oposición, dices, acabemos con todo. Nos derribamos todo y se acabó y empezamos de cero. Pero una vez que ya te vas acercando a la posibilidad de tener algún poder, el control, la administración de la cosa pública, ya te das cuenta que no es tan sencillo. Bueno, pero en fin, esto es parte de un seminario que tenemos... Deberíamos seguir conversando acá con Tomás, pero el tiempo no está ganado. Sí, todos estos temas vamos a discutir ahí en el segundo congreso de internación de electorales. Una sola preguntita, porque se supone que estamos en América Latina, se dice rápido, en otro momento que es el tema económico, la democracia. ¿Y por qué Cuba sigue, digamos, con ese...? O sea, ¿por qué hemos aceptado una dictadura que tiene, no sé, 40, 50 años ya en el poder? Y bueno, ya nadie se queja. Bueno, desde afuera de la comunidad internacional, porque los cubanos la siguen padeciendo. Bueno, eso es un problema más bien histórico. Hay un mito fundacional, digamos, y de las revoluciones de izquierda en América Latina. La dictadura de izquierda son buenas, de derecha son malas. Y entonces la visión desde América Latina es más tolerante. El problema será siempre Estados Unidos y la política hacia Cuba, ¿no? Gran tema. Gracias. Muchas gracias. Enorme. Un placer estar con ustedes. Muy amable. Nos vamos a la pausa. Ojo que viene gente de Constitución Civil, ¿qué es esto de estarlos caricaturizando? Dicen, como una mafia de pistoleros. Eso fue en Chicago en los años 30, dicen. Vamos a ver qué nos cuentan. Bueno, sicarios hay y muertos hay. Sí, viene un líder ayánica, el señor Nicolás Zamambo, para hablarnos sobre cómo están desarrollando los cultivos de cacao. Esto y más después de la pausa. Gracias.